Continúan en aumento los robos y los casos de intolerancia en el municipio de Ocaña durante el fin de semana y según el reporte de las autoridades locales, se presentaron más de 50 riñas en este municipio de Norte de Santander. Escenas como esta continúan presentándose en el municipio de Ocaña donde durante el fin de semana las autoridades atendieron un total de 55 riñas. Como un tema a resaltar es los graves problemas de convivencia que estamos teniendo. Policía tocó asistir 55 riñas desde el viernes al domingo y pues eso es una cifra dramática. Y ocurrieron otros incidentes porque desafortunadamente nos afectan el clima de convivencia. La comunidad del barrio Jesús Cautivo incineró la motocicleta de dos presuntos delincuentes quienes la noche anterior intentaban lutar en este sector de Ocaña. Asimismo en el corregimiento de Aguas Claras estos dos presuntos ladrones fueron golpeados por la comunidad luego de que intentaran robar a un ciudadano. La comunidad los tiene, le ocasionan algunas lesiones, son llevados por nuestro ejército nacional, la comunidad que encontraba cerca a este sitio. De igual manera hacer una recomendación también a toda la comunidad general de que no se tomen digamos estos hechos por voluntad propia y le ocasionen heridas a estas personas sino que sean entregados a la autoridad competente, a la fuerza pública que encuentra cercana en este sitio y puesto digamos a buen recaudo. Además un delincuente que transitaba de parrillero en una motocicleta marca GN por la vía de la vereda La Madera, tan pronto vio que el camino se encontraba solo, sacó un arma blanca y le colocó en el cuello del conductor para intimidarlo, lo que ocasionó la caída de los dos. En el video se logra observar la impotencia que tiene el propietario quien trata de impedir en varias ocasiones que el ladrón se lleve su medio de transporte pero finalmente lo logró.